Es noticia que la presentación de los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha sido dilatada de nuevo y por cuarta vez. En esta ocasión, los nuevos abogados de Francisco Flores de Freitas han sido los encargados de convencer al juez de reprogramar esta audiencia. Alejandro Rincón, periodista NTN24, Nueva York, tiene la información. Alejandro, buena tarde para ti. Feliz tarde para todos. Una vez más, vuelve y juega. Se aplaza por cuarta vez la presentación en corte de los denominados narcosobrinos quienes tienen abierto un proceso por narcotráfico ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Justamente el edificio que está detrás mío. Una audiencia que estaba prevista para hoy, pero que ha sido demorada para el próximo 3 de mayo. La razón, la defensa de Frankie y Francisco Flores de Freitas ha solicitado al juez a cargo de la causa Paul Crotty que les dé más tiempo para analizar estas evidencias de todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque estos abogados que son además nuevos y que son de carácter privado asumieron el caso solo hasta el pasado primero de abril. Y consecuentemente solicitaron al juez Paul Crotty que les diera más tiempo para revisar las evidencias una moción que ha sido aceptada por el juez. A propósito de lo que significa estas circunstancias, por una parte el cambio de abogados, las demoras. Consultamos a un abogado experto en este tipo de procesos criminales sobre qué tanto en realidad se ajusta a la ley estas modificaciones y estas circunstancias que han trascendido durante todo este proceso. Y esta es su respuesta. Fíjense muy bien lo que dice el abogado sobre de quién depende de poner límite y si hay límite o no. Lo que es un poco raro en este caso es que estamos viendo múltiples cambios de los abogados que están representando los acusados. Hay límite en la habilidad de cambiar de un abogado a otro abogado y yo creo que ya hemos llegado al fin de este proceso. El juez puede decir, ok, ya hemos llegado al final de este proceso, el abogado que usted tiene como acusado es el abogado por el resto del caso. A propósito de lo que ha sucedido durante todo este proceso por narcotráfico en contra de los denominados narcosobrinos, hay una circunstancia que no puede pasar desapercibida y es que en este momento ambos acusados cuentan con defesores privados de bufetes que son ampliamente reconocidos en Nueva York por sus servicios y por el tipo de casos que manejan, pero sobre todo por el gran costo de sus servicios. ¿Qué pasa? Se generan enormes cuestionamientos porque la realidad es que Venezuela es un país en crisis, en escasez, con enormes dificultades en materia económica, de manera tal que vale la pena cuestionarse de dónde están saliendo realmente estos recursos para apagar abogados que son realmente costosos. Le consultamos esto al abogado experto y vean lo que nos comentó al respecto. Los abogados privados que ahora mismo están representando los intereses de los acusados son abogados del alto nivel y como usted ha dicho, es una representación muy costosa de la parte de esos bufetes. De alguna forma u otra, los acusados tienen acceso a recursos para pagar a esos abogados. No, un abogado de ese nivel puede cobrar entre $750 y $1,000 por cada hora de trabajo en el caso. Hay un tercer elemento muy importante por tener en cuenta en el transcurso de este proceso y tiene que ver con lo que podría suceder en la nueva presentación en corte el 3 de mayo en caso de que eso suceda y tiene que ver con cuál podría ser el desenlace de todo el caso. Habitualmente, o de acuerdo con la ley estadounidense, los acusados pueden establecer un acuerdo con la justicia de manera tal que, a través de la colaboración de los abogados, puedan haber instancias donde se reduzcan las sentencias y se pueda lograr, digamos, un acuerdo que sea favorable para los imputados. Ese es el resultado número uno. El resultado número dos es que, como ha sucedido hasta ahora, los acusados insistan en que no son culpables. Recuérdenlo, el pasado 17 de diciembre, cuando se presentaron por primera vez ante el juez Paul Corti, ellos se declararon no culpables de los cargos por narcotráfico que se les imputaron, lo que significa, en primera instancia, que ellos dejarían que este proceso, en vez de que hubiese un arreglo con la Corte o con los entes federales, se fuera a juicio y al irse a juicio, pues sería entonces un tribunal el que tomaría una determinación. Le consultamos al abogado experto sobre cuál puede ser la estrategia que pudiera llegar a determinar un desenlace en este proceso. Entonces, un caso de esa fuerza que tiene el fiscal, la clave es buscar un acuerdo con el fiscal. Y la única forma de conseguir un acuerdo es dar información sobre la actividad delictiva y los nombres e identidades de otras personas involucradas en la conspiración. La nueva fecha y hora claves por tener en cuenta, 3 de mayo, 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Ese día, en ese momento, se espera que tenga lugar la nueva presentación en corte de los denominados narcosobrinos. Eso sí, si no cambia, si no hay una nueva moción de parte de la defensa para pedir un tiempo más para analizar las evidencias. Será entonces hasta ese momento cuando estos abogados defensores, que recuerdenlo, los dos acusados tienen ahora defensa privada, van a tener hasta esa fecha y esa hora para analizar todo el conjunto de evidencias y para determinar cuál va a ser el curso a seguir en este proceso. Esa es la historia por ahora desde Nueva York. Regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Feliz tarde.